Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Sí, el pasado jueves 13 se realizó en sede de UNTER esta Asamblea sobre Salud Mental Comunitaria con la intención de replicar lo que se trabajó en la tercera conferencia regional que tuvo lugar el año pasado, en noviembre del año pasado, en Valparaíso, y la organizaron acá quienes estuvieron presentes en ese encuentro regional en Chile, ACUFA, Camino Abierto, de la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de Río Negro, de la Universidad Nacional del Comahue, de MAUS, del CPA. La verdad que es sumamente importante que se ponga en la mirada de la comunidad la importancia de repensar sobre prácticas desmanicomializantes. ¿Qué es esto? Por nuestra ley de desmanicomialización, nuestra ley provincial, y esta ciudad como pioneros y Río Negro como pioneros en esto, la importancia de volver a repensar algunas prácticas más allá de la normativa que tenemos vigente, cuáles son las falencias todavía que en la ciudad hay que afrontar respecto a salud mental, la falta de dispositivos intermedios para estas situaciones donde hay un criterio de externación, pero todavía no hay confianza en el entorno familiar para volver a incorporar a esta persona con padecimiento mental. Y también se habló mucho sobre la falta de información todavía en la comunidad en general y en los profesionales y en las carreras que tienen que ver con el cuidado de las personas, la estigmatización que todavía viene generando, el padecimiento mental en la comunidad, en las familias, y la importancia que tienen las redes de apoyo, el acompañamiento y la guía familiar para todas las personas que son usuarios de los servicios de salud mental y que tienen un padecimiento mental asociado. Tuvimos una muy grata experiencia, pudimos ver una intervención sobre el grupo teatral que ha formado Camino Abierto, que se llama Malapraxis, y llevando desde el humor estas cuestiones de la Malapraxis, el mal funcionamiento, poniendo el humor a la cuestión, nos hizo repensar esto, cuánto todavía tenemos que cambiar, sobre todo en las prácticas, más allá de la ley que está vigente y que tenemos que respetar. ¡Gracias!